Buenos Días Gracias 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 y por la invitación por el espacio Estamos aquí precisamente por lo mismo de promover a artistas que manejan diferentes dimensiones del arte y que no están al alcance de que podamos verlos y apreciar lo que hacen En el caso de Axel El fotógrafo maneja lo de arte digital diseño gráfico y bueno, tiene él en sus manos él de hecho nos va a contar toda su historia su experiencia, como le ha ido ahí y que proyectos tiene en mente y también es actor y de esta forma de expresión antes de pasar con Axel de forma rápida mi estimada Albert, algo interesante es que ahora vemos que en los diferentes talentos y grandes artistas se quedaron en una rama una expresión del arte fotógrafo, fotógrafo pintor, pintor actor, actor artes plásticas, en fin pero vemos que hay grandes ejemplos desde la parte medieval, desde la parte contemporánea, desde la tradición, historia del arte en nuestro planeta, de que muchos eran interdisciplinaros, hasta científicos muchos de ellos, o sea, inventores y tenían talento para la literatura, para la pintura y eso es algo en lo cual llenaba de bastante gozo y conocimiento a la historia y ahora hemos visto como estos chavalos, como Axel vienen otra vez teniendo y en nuestro país hemos tenido también esa manifestación en el cual ahora tienen ese talento por querer manifestar su arte de diferentes formas eso es algo que Axel representa por favor exactamente, como lo dijiste Van Gogh, por ejemplo era un artista interdisciplinar y lo ventajoso de esto es que de todas las dimensiones o de cada dimensión encontramos algo que nos sirve en la otra área no, por ejemplo si nos dedicamos a la pintura o nos dedicamos a la poesía cuando yo observo una pintura siempre me inspiro y me inspiro porque precisamente el pintor formula imágenes ahí entonces considero que un pintor realmente lo que está haciendo ahí es una poesía muda una poesía que solo se puede observar y después de esa poesía puede sacar también un tema musical Exacto entonces para mí no está lejos una disciplina de la otra y siempre queriendo lograr la perfección o acercarnos a la perfección porque no vamos a lograr de hecho la perfección Axel, por favor comentando entonces dime ¿qué te ha hecho el poder llevar tu talento a diferentes formas de expresión del arte? Ok, bueno primeramente buenos días a todos sí nosotros los chavalos a veces yo he notado que muchos gastan su energía en cosas innecesarias entonces yo algo que me caracteriza principalmente es que me gusta gastar mi energía en cosas que sepa que me gusta aprender me gusta que esas cosas que voy a aprender que a futuro me funcionen en las distintas áreas que vaya a ser yo desde pequeño me gustaba la pintura pintaba dibujaba y todo ha sido meramente empírico todo lo he aprendido de forma empírica pero lo he relacionado cada cosa aprendiendo diferentes ramas porque al fin de cuentas se relacionan por ejemplo a mí me gustaba mucho la creación de video esa nació ese gusto por la creación de video a partir de que desde pequeño yo decía yo quiero ser actor cuando sea grande yo decía yo quiero ser actor cuando sea grande y la gente me decía aquí no se puede solo si te vas a Costa Rica vas a poder si te vas a otro país porque aquí no se puede pero entonces yo decía no pero yo lo voy a lograr y así fui pero luego me comenzó a gustar la creación de videos comencé a experimentar comencé a aprender siempre con dificultades porque nosotros aquí en Nicaragua pues no yo principalmente nací en una familia que no tiene grandes recursos pero poco a poco trabajando desde pequeño trabajaba dando clases de dibujo trabajaba en carpintería trabajaba en diferentes cosas para poder recoger y ahorrar mucho tiempo para poderme comprar una cámara para grabar yo los trípodes no me da pena decirlo los trípodes que hacía para poder grabar para poder subir videos a YouTube los hacía de papel recogía muchos papeles 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 los pegaba los envolvía hasta que hacía un tubo grande y hacía varias patas como le decimos su soporte y luego ahí hacía el trípode lamentablemente no tengo fotos pero este de como eran pero si hacía mis trípodes de papel y poco a poco fui recogiendo entonces que pasa luego me comenzó a gustar la fotografía porque el video la base del video es la fotografía porque un video se compone de una serie de fotografías que dan la ilusión de que es un video de que es movimiento entonces para yo avanzar en el video tuve que comenzar a aprender más de fotografía y ahí me fue gustando entonces claro si aquí tenemos creo que está en pantalla así es ok bueno este básicamente fue un proyecto universitario porque yo ok acá este fue un proyecto universitario es una revista que yo no la hice ni con fines de lucro ni nada por el estilo estas personas cada una de las personas que salen en la fotografía pedir sus permisos para poder realizar esa fotografía es historia grabada en el rostro se llama el título de la revista que como dije fue un proyecto primeramente universitario y la idea es mostrar mostrar un poco esos rostros de las personas de las comunidades más alejadas del país en este caso era una comunidad en Telpaneca se llama Santo Domingo muy alejado entonces tomamos unas cuantas fotografías voy a ver si las puedo mostrar acá y con apoyo de un amigo poeta también rellenamos algunos poemas algunas cosas y así fuimos creando por ejemplo acá hay otra fotografía del mismo lugar las montañas que se ven al fondo ya son montañas de Honduras lo interesante de esto es que la fotografía no solo es marca en rostro la fotografía también te refleja paisaje la fotografía también te refleja situaciones visitudes ambientes y también el uso de colores donde se refleja muy bien la característica de una zona un lugar estamos viendo por ejemplo esa fotografía en la cual refleja lo que es esta área de Telpaneca allá sector fronterizo con nuestro país vecino de Honduras nos queda un minuto la televisión increíble como sea el tiempo es rápido pero mi estimado a Axel mime sos pintor sos actor sos diseñador gráfico sos productor porque obviamente hace video claro obviamente esta parte del conocimiento para hacer un guión una estrategia que depara para Axel y que mensaje le da que dos chavales en este minutito ok yo yo les digo a todos que salgan adelante que si quieren hacer algo que lo intenten que lo intenten hasta que en algún momento se va a poder realizar yo en algún momento no tenía las capacidades y aún sigo luchando con eso porque todavía yo quisiera tener muchas herramientas más avanzadas para poder seguir creando videos para poder hacer la fotografía para poder llevar más proyectos a cabo a futuro de tantos proyectos que tengo en mente pero poco a poco las cosas se van dando si tenemos la perseverancia si no nos autosaboteamos la palabra pensando en que no tengo las capacidades saben que no puedo y nosotros tenemos que seguir tenemos que hacer hacer todo lo posible ok redes sociales como se pueden contactar con vos redes sociales me pueden encontrar encontrar en google todas mis redes sociales como Axel Art ya sea en facebook Axel con 2x Axel Art 2x doble x Axel Art Axel Art así es en todas las redes sociales y mi estimada Albert ¿cómo se puede contactar con vos aquí o chavales que tiene una guía y una asesoría en la parte artística por favor en la página Albert Hernández también en Instagram como Albert Hernández y Poesía de Sangre y Miel ahí estamos para siempre hablar y charlar sobre arte y para que usted pueda tener la guía la asesoría experto y que tiene la experiencia y que también tiene el conocimiento para darles esa mano ayudarlo para que usted salga adelante y que mejor si usted es un chavalo un emprendedor con ese gran talento y lo quiere manifestar pues tiene a nuestra estimada Albert Hernández y si quiere apoyar el talento emprendedor del arte nacional como es Axel pues igualmente lo puede contratar nos vamos yo le espero mañana 8.1 mañana y buenos días Nicaragua feliz día